Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que son nuevos me presento, mi nombre es Alba Yaneth. En esta ocasión les traigo una receta de un delicioso salmón a la mantequilla. Los ingredientes que vamos a necesitar son filete de salmón. Yo así ya lo compré ya cortado, ustedes lo pueden comprar entero y cortarlo al gusto de ustedes. Vamos a necesitar mantequilla, ajo molido, perejil seco, aceite de olivo, sal de ajo, limón exprimido y limón nada más para decorar. Y estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro salmón. Para empezar a hacer nuestro salmón en un sartén, vamos a agregar un poquito de mantequilla y un poco de aceite de olivo. Vamos a derretir muy, muy bien. Aquí ustedes, si no quieren utilizar la mantequilla, pueden utilizar solamente el aceite de olivo si gustan, pero pues es el caso de ese salmón, es que es a la mantequilla. Ok, vamos a dejar que caliente muy, muy bien para agregar nuestro salmón. Ya que nuestra mantequilla y el aceite están calientes, vamos a agregar nuestro salmón. Y lo voy a poner con el cuerito hacia abajo. El cuerito o la piel, como ustedes le gusten llamar. Aquí lo que vamos a hacer es agregar nuestros fondimentos, un poco de sal de ajo, perejil seco, y mi ingrediente estrella, que no puede faltar, la pimienta. Se me había pasado a comentarles, creo, en los ingredientes, pero pues pimienta no es necesaria, solamente si ustedes gustan ponerle. Aquí lo que vamos a hacer es dejarlo por aproximadamente unos tres minutos por cada lado. No lo queremos cocinar mucho porque se va a secar. A muchas personas se lo comen en término medio. A mí la verdad no me gusta, pero tampoco me gusta que esté seco. Así que le doy aproximadamente de tres a cinco minutos por lado. Así ya pasaron tres minutos. Yo lo voy a voltear ya porque mi pescado, mi filete no es muy grueso. Así que yo pienso que ya con los tres minutos que le dimos está bien. ¿Sí ven cómo ya está agarrando el aspecto doradito? Al momento de voltear hay que tener bastante cuidado porque este es un pescado muy, muy blandito y se puede desbaratar. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo otros tres minutos por el otro lado. Ya pasaron otros tres minutos. Ahora voy a voltear a ver si ya están. ¿Sí ven qué bonito están quedando? Para mí ya está perfecto. Si ustedes lo quieren más dorado, lo pueden dejar unos cinco minutos. Pero para mí así ya está bien. Ahora lo que vamos a hacer es nuestra salsa de mantequilla con ajo para acompañar nuestro salmón. En el sartén vamos a agregar bastante mantequilla. Recuerden que este salmón es a la mantequilla, lleva bastante mantequilla. Vamos a agregar un poco de aceite de olivo. Vamos a revolver muy, muy bien. Ya que nuestra mantequilla está derretida, vamos a agregar el ajo. Yo voy a agregar dos cucharadas de este tamaño. Esta receta lleva bastante ajo. Vamos a revolver muy, muy bien, sin quemar el ajo. Recuerden que el ajo cuando está quemado sabe muy amargo, no va a saber muy rico. Ahora aquí vamos a agregar el jugo de un limón. Y vamos a dejar que pegue el primer hervor. También vamos a agregar perejil seco. Y un poco de sal de ajo. Revolvemos esto muy, muy bien. Y aquí es donde vamos, en esta salsa, vamos a agregar nuestro salmón. También pueden servir su salmón y en cada platillo, en cada plato, ya que vayan a servir, ponerle la salsa arriba. Y así es como nos queda este delicioso salmón a la mantequilla con ajo. Yo lo estoy acompañando con un arroz blanco también a la mantequilla. Este video también de la receta del arroz ya está en el canal por si gustan ir a verla. Y también lo estoy acompañando con unos espárragos. Espero que les guste el video, espero que lo preparen. Si les gusta, por favor, no olviden regalarme un like, compartir el video con sus amistades y suscribirse si no lo han hecho. También les recuerdo, por favor, que prendan la campanita para que YouTube les notifique cuando subo videos nuevos. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.